¿Qué noticias tienes de Dani Alves? ¿Qué sabes de la situación por la que está pasando? ¿Y qué te reporta la directiva? Lo que ya se expresó en su momento, desafortunadamente él y su familia sufrieron una sensible y lamentable pérdida de su suegra y bueno, pues él recibió la autorización tanto de tu servidor como de la institución para viajar a España y estar acompañando a su familia eso es la única información que hasta el momento se tiene y bueno, pues evidentemente estamos a la espera de que regrese para que se reincorpore y vuelva a pelear por un lugar en el equipo Te lo pregunto rápido Rafa porque medios españoles reportan como tal que Dani Alves será detenido y será interrogado este viernes Sí, seguramente es un tema que bueno, pues tendrá todo el aparato legal de la institución pues conversar con él y analizar y bueno, ponerse al tanto de cuál es su situación personal yo la única información que tengo, te repito, es la autorización que se le dio tanto del cuerpo técnico como de la organización para asistir a acompañar a su mujer en este doloroso momento que está enfrentando Oye, Rafa, y en el caso de la acusación que tiene Dani Alves ¿Qué postura tienes tú acerca de esta investigación? Yo creo que es un poco imprudente emitir un juicio sobre un tema del cual desconozco a lo mejor lo mismo que pueden conocer ustedes, ¿no? Digo rumores porque pues formalmente yo no soy experto en temas legales ni mucho menos pero formalmente no que yo sepa o no que me lo haya notificado la directiva existe una acusación formal en su contra entonces me parecería un poco imprudente emitir un juicio o dar una opinión con respecto a un tema del cual, por supuesto, no soy de evadir, nunca lo he sido ni lo seré pero en este momento, con base en la información que existe consideraría una imprudencia de mi parte emitir un juicio o una opinión con respecto a esta situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!